¡Hola, hola Growers! ¿Cómo estamos hoy? Yo soy Lina M y tú estás en el canal indicado para ti si lo que buscas es una aventura que te cambie la vida, así que no tengas miedo y lánzate a una nueva experiencia seguramente hayas oído hablar de los aborígenes australianos los descendientes de las primeras personas que habitaron australia y que han permanecido en el continente a pesar del paso del tiempo pues debes saber que estos pueblos aborígenes son una parte trascendental de la cultura australiana y de mucha gente que decide vivir en el país así que si te has planteado la posibilidad de trabajar o estudiar en territorio o si más vale que conozcas el legado de su cultura origen para eso no te pierdas este vídeo porque hoy te contaremos historia detalles una que otra curiosidad y puede que hasta más esto es sólo una pizca de lo que tenemos preparado para ti así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que así estés atento a todo lo que se olvide en este canal ahora sí trasladémonos australia empecemos por la raíz de este asunto la palabra aborigen significa desde el origen y es que en efecto los aborígenes fueron los primeros habitantes en australia tanto es así que cuando los ingleses llegaron por primera vez a tierras australianas en 1770 estos aborígenes australianos llevaban más de 60 mil años viviendo en aquellas tierras con la aparición de los primeros colonizadores ingleses en el país australiano empezó a complicarse todo de hecho se considera que esta es la historia de una injusticia james cooke reclamó todas aquellas tierras y los ingleses decidieron declarar australia como tierra de nadie y así se auto otorgaron el derecho de saquear el país apropiarse en las tierras que ya poseían los aborígenes australianos y además desterrar a la mayoría hacia las zonas más céntricas y áridas del país lo que para muchos terminaba en una muerte segura todas estas y otras injusticias fueron perpetuadas por varias generaciones por lo que 100 años después de la llegada de los primeros ingleses la población de aborígenes australianos se vio fuertemente reducida a poco más de 30 mil mientras que antes de estos sucesos se dice que estaban entre 400 mil y 700 mil antes de toda la colonización los aborígenes australianos se dividían en unos 300 clanes hablaban unos 250 idiomas y más de 700 dialectos era toda una cultura más que conformada cada clan tenía una conexión espiritual con las tierras y con la naturaleza en la que habitaban también viajaba para comerciar y buscar alimento además de todo esto también organizaban rituales y celebraciones totémicas según la mitología origen los espíritus ancestrales totémicos fueron los creadores absolutos de todos los aspectos de la vida durante la creación del mundo así como los fenómenos naturales el presente el pasado y el futuro hoy en día existen más de 400 pueblos aborígenes australianos cada uno de ellos con rasgos culturales y ubicaciones diferentes conozcamos los nombres de los principales grupos y sus localizaciones geográficas corey y curingay en nueva gales del sur y victoria murray en todo el estado de queensland nunca en el sur de la australia occidental llamar en la australia occidental central nunca en la australia meridional en toda la parte norte de la australia meridional y en las partes vecinas de la australia occidental y de la australia norte palagua en tasmania claro cada uno de estos grupos de subdivisiones y cada nombre tiene un significado referente a la zona específica que habitan es todo un mundo por conocer y descifrar ahora bien en el año 2017 se llevó a cabo una reunión que congregó a 250 líderes aborígenes de toda australia en la cual buscaban reivindicar sus derechos a través de la propuesta de crear un órgano de representación indígena dentro del parlamento y así buscar reformas constitucionales que empoderen la cultura indígena y les devuelvan el lugar que tanto se merecen dentro de su propio país algo mucho más que justo no crees el problema principal es el hecho de que la mayoría de los indígenas australianos viven en un estado de pobreza y marginación por eso exigen con toda razón que se les dé voz y voto dentro de esta nación ahora bien pasemos de página hacia una de las características más notorias e importantes de los aborígenes australianos su arte las primeras manifestaciones del arte y los aborígenes australianos se descubrieron en pinturas y grabados en las paredes de sus cavernas y en los refugios de piedra como tinte para pintar utilizaban el ocre rojo por lo que el color que sin duda prima en cualquier obra de arte es este muchas de estas obras son consideradas sagradas ya que por medio de ellas buscaban mostrar una presencia ancestral la calidad y la variedad de las piezas de arte que los aborígenes de hoy fabrican es asombrosa e impecable y siendo fieles a sus ancestros y en sus creencias éstas reflejan la diversidad de su cultura de sus tribus idiomas y zonas que habitan utilizando desde vidrios y papel hasta cerámica y tela por otro lado también es muy reconocido el arte de origen en ropa y éstas una lista de las representaciones con las que te podrás encontrar número uno figuras geométricas se trata de su mayoría de círculos puntos arcos y huellas de animales las cuales se encuentran sobre todo en el centro de australia en victoria y kimberley número 2 figuras humanas o de animales éstas las encontrarás pintadas o grabadas sobre las rocas este tipo de arte es muy abundante en el estado de queensland número 3 x-ray art así es como se conoce y como se ha denominado actualmente este tipo de arte el cual muestra órganos internos de humanos y animales es muy común encontrar piezas de este estilo por arnhem y sus zonas cercanas ahora si nos enfocamos en el arte musical esto nos llevará directo hacia el instrumento más utilizado para realizar música de origen de yaridu o tiraki tocado sobre todo en el norte de australia por la zona de arnhem o de kimberley este instrumento se ha llegado a popularizar tanto que hoy en día muchos estilos de música como el jazz o el rock lo incluyen dentro de su repertorio moderno y por qué no incluir la cocina tradicional como parte de su arte dentro de la cultura aborígena australiana los alimentos pueden ser asados en brazas o cocidos en hornos subterráneos bach taker es como se denominan actualmente los alimentos tradicionales de los originales australianos cuyas especies animales y vegetales que consumían les permitía sobrevivir con la naturaleza como único sustento claro para que sea bach taker o bach food deben ser alimentos nativos de la isla australiana bueno este es el arte culinario de los aborígenes australianos pero si te interesa saber cuáles son los platos tradicionales de toda australia te tenemos el vídeo perfecto para que te antojes de ir a probarlos en el país de los canguros en la descripción te dejamos el enlace para que descubras 10 platos típicos y por supuesto deliciosos de la comida australiana no te lo pierdas y esto ha sido todo lo que tenemos para contarte por ahora de la maravillosa cultura aborigen australiana te ha gustado te ha sorprendido te ha intrigado déjanoslo saber con un like y claro no podía faltar la pregunta del día que te gustaría conocer directamente en australia acerca de su cultura origen escríbenos en los comentarios y comparte con esta gran comunidad de aventureros alrededor del mundo y esto fue todo por este vídeo espero que haya sido muy intrigante para ustedes y tú y yo nos vamos a ver en la próxima aventura bye